Hola queridos amigos de Shared GZ, un gran saludo, bienvenidos a nuestros domingos de viviendo con pasión y propósito. Todos tenemos el potencial para ser genios y a qué me refiero. Diferentes estudios y todo lo hemos escuchado demuestran que el porcentaje del cerebro, el porcentaje de nuestra mente, el potencial que tenemos desperdiciado es muy alto y nuestra mente, nuestro cerebro se ocupa y atiende y se esfuerza en un porcentaje muy pequeño realmente de la capacidad que tenemos. Tenemos trillones de neuronas en el cerebro, tenemos una base de datos, un banco de datos en nuestro cerebro de las miles y millones de experiencias, datos y eventos y detalles que nuestro cerebro tiene la capacidad de captar, pero sin embargo nuestra atención se ocupa en un porcentaje muy muy pequeño. Nuestra memoria, nuestra creatividad, nuestra capacidad para controlar nuestro estado de ánimo, para aprovechar el poder de nuestra mente, tenemos un potencial mental casi casi infinito pero que usamos muy poco de ellos. Y la verdad es muy clara, ¿quién nos enseña? ¿dónde nos enseña? ¿quién nos ha hablado, nos ha entrenado para usar nuestra mente? Pues la verdad es que prácticamente nadie, ninguno de nosotros pasó por la escuela o por la universidad un curso de cómo usar su mente, ninguno pasó por nosotros en la escuela ni un examen de cómo aprovechar tu potencial, de cómo mejorar tu poder mental, de cómo ser una persona que sepas acceder a ese depósito de creatividad, de sabiduría que hay en la mente. Sin embargo, nuestra Torah quedó ya y los sabios nos muestran que el poder del ser humano es gigantesco porque estamos conectados con el infinito, estamos conectados con Borea Olam. Entonces, la próxima vez que tengas que enfrentar un desafío, recuérdate que dentro de ti hay genialidad. La próxima vez que tengas que enfrentar un problema, recuérdate que dentro de ti hay genialidad, hay una cierta sabiduría. Es verdad que a lo mejor no todos sabemos cómo utilizarla, pero es algo que se puede aprender, algo que se puede practicar, algo que se puede mejorar. Convertirnos en verdaderos genios para resolver problemas, para resolver situaciones y para sacar lo mejor de nosotros mismos, para ser la mejor versión de nosotros mismos. Aprender a ser verdaderos genios. Nos vemos aquí la próxima semana en nuestro domingo de Viviendo con Pasión y Propósito. Un gran saludo. ¡Gracias!